Hola para todos mis seguidores. Bueno, voy a presentarme. Yo soy Rosa González. Atiendo casos de pareja, casos personales. Trabajo la magia blanca. Estoy en Colombia, Barranquilla. Bueno, pues esto lo estoy haciendo porque hay una persona que está robando mis contenidos. Ya hay una página que dice que Rosa Rituales. Yo no aparezco así. Y ustedes saben cómo aparezco yo. Arroba Rosa GH01. Ya por favor, no se vayan a dejar engañar. Bueno, por esa persona. Porque esa persona aparece que está viviendo en Estados Unidos. Yo no estoy en Estados Unidos. Bueno, yo estoy en Colombia. Soy colombiana. Bueno, entonces, sí, porque hay personas que se contactan conmigo por WhatsApp. Y yo siempre les aclaro eso. Y a todos les estoy diciendo. Ya he pasado videos, varios videos, para que, por favor, ustedes también me ayuden a reportar esa cuenta. Porque me está perjudicando. Ya. Yo no sé. Yo trabajo la magia blanca. Esa persona trabaja la magia negra. Yo no trabajo así. Bueno, entonces, por favor, para que me ayuden. Bueno, dale. Bueno, dale.